Además de ser presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, ahora también es integrante de la selección mexicana. Por lo menos, eso es lo que le pasó al usuario de TikTok, Fabián Becerril, quien subió un video abriendo sobres de estampas y le salió el mandatario mexicano como integrante del tricolor. El usuario menciona en el video que fueron a comprar los sobres a Tepito, ya que estaban más baratos. Quiso ganar 3 pesos a la venta de sobres regular, ya que en tiendas oficiales cuestan 18 pesos y él las consiguió a 15. Dentro del sobre estaban los alemanes Robin Gossens del Inter y Thomas Müller del Bayern Munich, el inglés del Manchester City, Calvin Phillips, el mexicano de Wolverhampton, Raúl Jiménez y como en casi todos los sobres hay una estampa especial. La última del sobre era única y apareció Andrés Manuel López Obrador como leyenda. Eso me pasa por comprar más barato, concluyó entre risas el video. Compré estos sobres más baratos en Tepito. En Amigo me recomendó ir porque las venden en Queens Pesitos cada sobre. Me salieron cartas buenas pero… ¿Habló? Ja 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 ja. Eso me pasa por querer comprar más barato.